¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! Agradezco mucho su presencia y les agradezco la presencia que la estructura electoral de Guatabampo está... Estamos comprometidos, visto concentraciones ofensivas a la ciudadanía con más de 400 autobuses... ¡Qué gusto y muchas gracias por estar aquí! ...de miles y miles de habitantes también de Guatabampo... ...de labras de aliento y de entusiasmo que estamos recogiendo en todo Guatabampo... ...y qué decir de la grata presencia de mi amiga y con sus palabras... ...que nos vamos a esperar a que somos nosotros ya ganando esta jornada electoral... ...es un vuelvo reo al que no lo sienta nadie... ¡Aquí estamos! Buscando el contacto con la ciudad... ...un candidato diferente... ...que ha roto esquema en este sentido... ...que busca el contacto con la identidad... ...es nuestro protagonista oficial... ...y futuramente, nos vemos al próximo... ...que trae contigo... ...que trae contigo...